En el bachá reconoce a Jochi Alcántara como joven de oro. José, José Alcántara es reconocido por su trabajo, dedicación, entrega. Gracias a Samuel, gracias a Samuel Pereira del Banco de Reservas, que es el Banco de los Dominicanos. Banco de Reservas es un aporte al soporte de esta patria. Gracias al Banco de Reservas, Meta. Gracias a Samuel, Samuel Pereira. Gracias a Ito Bisono de Industria y Comercio. Gracias al Ministerio de Industria y Comercio. Ito, Ito, Ito Bisono trabajando, aportando. Ito, Ito, Ito Bisono. El Ministerio de Industria y Comercio, Mipime, presente. Gracias a Yayo Sanlobatón, Lo Nuevo de Aduana. Yayo, Yayo Sanlobatón, recuperando millones y millones de pesos. Yayo, Yayo Sanlobatón, presente. Yayo Sanlobatón, con un trabajo eficiente y de primera. Te regalan este joven de oro. ¿Quién es José Alcántara? ¿Quién es Jochi? Te informa. Bueno, José Alcántara Jochi es un joven comunicador, político y también dirigente comunitario. Como lo acaba de decir la biografía, nosotros nos empoderamos en lo que es la parte comunitaria, haciendo obras sociales en favor de las mujeres embarazadas. Bueno, lo que tú haces aquí, que quiero decirte también, quiero destacar que desde los 90, Jochi, desde Chamaquito, vamos a decirle así, desde Chamaquito, es mirando al Pachá, porque Pachá es la persona... Claro, Pachá es la persona que enlaza el público con la escenografía. Es el primero que se tira a la calle, el Pachá. El Pachá, entonces, nosotros me gusta la forma del Pachá. Entonces, estamos aquí haciendo un trabajo igual que el Pachá, porque como tú no hay uno. Tú representas un ejemplo en tu comunidad y esa credibilidad que has alcanzado. ¿Cómo logras mezclar la política con la comunicación sin ser corrupto? Mira, la comunicación es la vía alterna del pueblo establecer lo que es la verdad, la verdad. El pueblo se da cuenta de todo lo que pasa a través de la comunicación. Es muy importante. Bueno, Jochi, estamos muy agradecidos de ti por tu presencia. Muchas gracias. Jochi, queremos reconocerte, pedimos disculpas públicas porque la placa de Carlos Robles, al parecer, la esposa de Carlos Robles dio una pela anoche, no pudo dormir en su casa y no me trajo los reconocimientos. Carlos, te amamos. Carlos Robles, Carlos Robles, placas y trofeos. Carlos Robles está presente. Carlos Robles, cuando hablamos de placas y trofeos, Carlos Robles. Carlos Robles, llama ahora. Cuando hablamos de confesiones, cuando hablamos de placas, trofeos, uniformes. Carlos Robles, Carlos Robles, con los mejores precios. Jochi, te reconocemos. Te valoramos. Te admiramos por tu hoja de servicio. Y eres un fenómeno en las redes sociales. Las informaciones me llegan a diario con Jochi. Y te informa. Gracias, Jochi. Así es. Muchas gracias a ti, mi hermano. ¿A quién dedica este reconocimiento y este premio como joven de oro? Bueno, este reconocimiento va dedicado a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, pero especialmente a mi querida y amada provincia San Juan. La placa, la mejor placa y el reconocimiento de estar aquí al lado del Pachá y también de ese doctor Rafael Vázquez. La estrella, Rafael Vázquez. Hermano. Gracias, Jochi. Gracias. Gracias. Gracias.